Casi nos vamos, solamente vamos a poner unos dos, tres temas más Pero esto nos dice para mi amiga Luzma hasta la ciudad del pecado La ciudad que nunca duerme, ahí va, ahí va Me enamore ¿Dónde andas nena Nesa? ¿Este tema te gusta también? No manches, retorna ¡Ja, ja! Esta para el amor secreto Secret Lab ¡Ándele para Cruzito, señores! ¡Ya regresó el amigo Cruzito! ¡Ahí va! La primera vez Cambiaste mi vida por el completo Contigo aprendí ¡Ándele! ¡Chaparabá! Luzma Apachurro Apá Para Secret Lab Good Morning Secret Lab Mi amor secreto ¡Ahí va! Mi amor secreto Y fui yo, perdóname Todo en la vida pasa, acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname, eres tú mi realidad Fue demasiado Fue lo que dice el espinoso Pinche rol agacha ¿De cuál rol hablas, güey? El espinoso El espinoso que dice el pinche rol agacha Es a cuál se refiere, si esto es lo que pasó Pero bueno, las mujeres son así Volverás, volverás Que no vas Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta, te amo Y si fui yo Perdóname Te amo Te amo Y me cuesta vivir No me olvidaré Y es que no vuelo, vuelo tantas cosas, contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar, no me olvidaré, no me olvidaré Y no es raro que discutamos, es normal, por eso me cuesta vivir Y sin ti siento que tienes mi otra mitad, por qué pelear y por qué discutir, tonta, te amo Y si fui yo, perdóname Ay, ay, me llegaste, Viris, Viris, no manches Viris, ¿cómo estás? Viris, buenos días Viridiana, ¿dónde chingó Sández? No es cierto, Viris, bienvenida, carnalita hermanita del alma A ver qué día vienes, te voy a matar un pollito No, no es cierto, ¿cómo querés? No, vamos a ir a comprar un pichequecito, vamos a echarnos unas quecas acá chingones Con salsita bien perrona Viris, ya sabes, te quiero mucho, te amo A ver cuándo vienes Sí, ya te vi, Viris, ya te vi Ya te vi, ya te vi Órale, pues aquí te espero